Estamos con hoja de maíz, lo que son las muñequitas, las flores, las compañerías también hacen sus bordados, sus tejidos, también para apoyarse en su economía. Tenemos lo que son los dulces típicos, la pepita agarapiñada, cacahuates enchilados, los tamarindos, mermeladas de diversas frutas, también las elaboramos. Elaboramos también lo que es el mazapán, las cocadas, lo que tenemos bisutería y lo que es las cremas de herbolaria. ¿Estas de qué están hechas? De plantas medicinales. ¿De qué están hechas? De plantas medicinales. Tenemos una que es de poncho, había una que era de baba de carajol, que también se hace la crema. Tenemos, esto es de, ¿qué es? ¿Elegante? ¿Es un perfume? Sí, es una fragancia. Es una fragancia, un aceite. ¿Elegante? Es una fragancia, 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 una fragancia y una fragancia. ¿Esta de baba? Sí, ya tenemos la crema de baba de carajol. La pomada de el vaporrú, este es un shampoo igual de hierbas naturales, es lo que hacemos.